¡Hey! ¿Qué tal compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Night Online. Hoy les quiero hablar sobre algo muy importante. Todos aquí sabemos que el Night Online es uno de los juegos que ha tenido mayor impacto en nosotros y en nuestra infancia. Mayor impacto que el Goombaum, que el Moo Online, que el Half-Life, que el Counter-Strike, que el Dota 2, Dota 1, Warcraft, Starcraft, etc, etc, etc. Algunos recordarán la primera vez que ingresaron al juego desde una cabina internet, que hoy ya casi están extintas, o se quedaban viendo a otros jugadores como jugaban con muchísima habilidad, o incluso algunos videos de P.K.A. de 0, 0, 0, 0 o de F9 débil. ¿Recuerdas cuando subías el nivel y conocías poco a poco mucho más el juego? Recorrías los mapas con el fin de encontrar algo nuevo. Te encontrabas con cada mob cada vez más fuerte, desde los Derubish, Apos, Troll, Golem, Uruptron, Lamias, etc. Mientras recorrías el mundo abierto a profundidad. Cada parche, como el Chaos, el Jureid, el Bifrost, Growwats, etc. Cada evento, como el Border War, el Under the Castle, cada nivel, desde el nivel 1 hasta el nivel 60, 62, 70, 72, 80, 83 y hoy en día 83, 10. O cada ítem, desde el Half Plate, Full Plate, Shitting, Shitting Shell, Growwats, que te hacían cada vez más fuerte. Llegaste a ingresar a un clan turco o de habla inglesa, o incluso latino. ¿Recuerdas? España, Iberoamérica, Uderwar, Cofredía o los que tú ya conoces. Y te aseguro que aquí te reuniste con gente maravillosa que te hicieron ver el mundo de una manera mucho más amplia. Eso te hizo aún más fuerte y mejoraste muchísimo en el juego. Conocías cada vez más y te hacías cada vez más experto con tu personaje principal. Hasta que el día de hoy eres imparable. ¿Has pasado por momentos tormentosos donde llegaste al suelo en caída libre por alguien que te robó los ítems o te hizo alguna mala jugada? Pero aún así perduraste, te mantuviste en pie, comenzaste desde cero y volviste mucho más fuerte que nunca. Quizás no en un servidor original, sino en un servidor privado. Pero seguías disfrutando y consiguiendo victorias como todo un guerrero. Iban pasando los años disfrutando cada vez más del juego, conociendo a mucha gente. Incluso invirtiendo dinero, consiguiendo nuevos ítems y haciéndote cada vez más fuerte. Pero te dabas cuenta de que algo estaba ocurriendo. Veías como tus amigos de años y tus rivales tan poderosos se iban poco a poco yendo uno por uno del juego. Vendiendo sus cuentas más fuertes, sus ítems más poderosos y dejándolo todo o algunos por causas externas. Estudios en la universidad, trabajo, relaciones, familias, viajes, mudanzas, etc, etc, etc. Sin embargo aún te mantienes en pie. Pero en pleno 2020 llegó algo que nadie se esperaba a nivel mundial. Pandemia. El Night Online volvió a florecer. Las personas regresaban al juego. Los clanes estaban llenos de gente. Rona Clan rebosaba de jugadores y el P.K.A. se comparaba con sus mejores años. Debido a que el mundo se encontraba en cuarentena. Y la gente estaba disponible en su casa. Y muchos regresaron al Night Online porque no se lo pueden sacar de sus vidas. Muchos han querido retirarse del juego. Pero siempre han vuelto desde el servidor original o un servidor privado. Pero tienen el Night Online en sus venas. En ese momento un joven warrior que no llegaba ni a los 2000 de ataque creó un canal y comenzó a subir videos. Y del que te hablo soy yo. Soul Eater. Y te digo que fueron los mejores días de toda mi vida en los videojuegos. Disfruté el juego como nunca jamás disfruté otro. Y conocí a gente maravillosa. A Brainstorm, a Donita, a Andy, a Commander, a David, a Oscar, a Hyder, a Miknik, a Kaliche, a Kiso, a Meldao y a muchos más que me demoraría todo el video en mencionarlos. He visto el juego en su mejor momento de este año. Sin embargo, los malos entendidos y el ego que cada vez se hacía cada vez más fuerte hizo que todo lo que se construyó por años se derrumbara. Y los malos entendidos terminaran con un final poco honorable. Mientras en el mundo las cifras de los contagios iban en ascenso como las necesidades, cada uno de nosotros ya no podía permanecer en sus casas. Teníamos que trabajar, atender a nuestras familias hasta enterrar a nuestros muertos. He visto a muchos jugadores pasando por tormentas muy oscuras y otros en alegrías inmensas como dar la vida. Por estas y muchas más razones, uno por uno iba vendiendo sus ítems o retirándose del juego debido a que tenían otras actividades de mucha importancia que hacer en sus vidas. Rona Clan cada vez se quedaba vacío y llegamos hasta el día de hoy, donde te quiero comentar qué es lo que creo que está ocurriendo con los jugadores del NAI Online. Regreso a la normalidad A pesar del incremento de los casos y el terror de una segunda ola, de alguna manera las personas regresan a la normalidad. Vuelven a salir, reunirse con sus amigos, celebrar cumpleaños, trabajar a nivel presencial, estudiar en las universidades o en los colegios o incluso luchar por el país. Esto hace que el tiempo sea cada vez más limitado para poder entrar a jugar NAI Online, a ir a un PK, a farmear, ir a eventos, subir de nivel o simplemente divertirse. O incluso poder conectar al Discord o al TS para poder charlar con sus amigos del clan. Dinero Han sido días de oscuridad, no sabíamos cuándo iba a acabar esta cuarentena, pero lo que sí sabíamos era cuándo podía acabar nuestro dinero. Esto hizo que en las últimas semanas muchos jugadores hayan tomado la dura decisión de vender todos sus ítems, debido a que NAI Online no solamente se limita al dinero virtual, sino que también los ítems, las cuentas y todo lo que hayas hecho en el juego tiene un valor en la vida real. Todo esto para poder ganar algo de dinero, para poder proteger a sus familias, poder ir a hospitales o incluso pagar algunas deudas debido a esta pandemia. Y todos sabemos que en el juego no eres prácticamente nadie sin objetos. Problemas Se han incrementado por las razones anteriores, la necesidad se hace muy grande y nos volvemos muy sensibles y reactivos, con lo cual hemos dañado a nuestros seres cercanos. Y no solo en nuestra familia o nuestro entorno, sino que también a nuestros compañeros del clan, lo cual ha hecho que diferentes jugadores se retiren del clan o incluso cambien de nación. Falta de motivación Antes nuestro motivo era volvernos cada vez más y más fuertes, subiendo el nivel y consiguiendo nuevos ítems, sin embargo hoy en día sabemos que debemos de invertir dinero para lograrlo, eso hace que sea cada vez más difícil conseguirlo, pues no depende en gran medida de nuestro esfuerzo, sino del dinero que insertamos al juego. Con lo cual ese motivo queda en segundo plano y no podemos darnos el lujo hoy en día en plena pandemia a gastar dinero en el night online. Quizás en años anteriores sí se podía porque las cosas estaban normales, a nadie le faltaba trabajo y podía comprarse algunos ítems. Por otro lado tenemos la motivación de estar con nuestros amigos, pero como ya te mencioné antes, debido a los problemas, debido a las necesidades, dinero, etc. Muchos de nuestros compañeros se han ido y así vemos Discord, TS que paraban full, ahora paran vacíos. Muchos coinciden que el night online ha cambiado y te aseguro que es para bien, sin embargo no nos hemos adaptado al cambio y lo único que consigue esto es que nos quedemos atrás y no aprovechemos los nuevos parches, pues lo percibimos como si el co estuviera en nuestra contra. Por otro lado, es cierto que el night online le da prioridad a las personas de Turquía y no a los latinos y me refiero a los horarios, tanto en los eventos, en la war o incluso en este último, en el felancor. Lo cual hace que no podamos ingresar a ciertas horas donde se encuentran las mejores actividades del juego. Los jugadores poco a poco se están retirando mientras unos nuevos se están iniciando en esta nueva aventura. Muchos van a servidores privados y muy pocos se quedan en el servidor original por todo lo que implica y por el dinero que tienen ahí. El vender los ítems da esperanza de poder conseguir algo de provecho para poder proteger a nuestras familias, ir a hospitales. Además, el tiempo cada vez se hace muy muy limitado, los problemas más grandes, las necesidades y por otro lado, hemos crecido. Tenemos una pareja, tenemos hijos, protegemos a nuestra familia, con lo cual queda muy muy poquito tiempo para los juegos online y en especial para el night online que es un juego MMORPG que requiere muchísimo tiempo. Sin embargo, te digo algo compañero y te confieso de corazón que night online está en nosotros, está en nuestro corazón, está en nuestros pensamientos. Y sea donde sea, estemos donde estemos, vamos a volver a estar en PK, estar en un clan, aunque sea por unas horas, por unas semanas, por un mes. Y está bien, preocúpate por tus problemas, preocúpate por las cosas que tienes que hacer. Genial, sal adelante, pero recuerda que siempre el juego estará disponible para ti. Y bueno compañeros, este video ha sido un poco triste para realizar, pero me estoy dando cuenta de estas cosas y de cierta manera me pone muy muy triste. Pero, por otro lado, me alegra mucho porque hay muchas personas que están viendo luz en este túnel y se han dado un tiempo del juego para darle valor a las cosas de afuera. A darle cuidado a su familia, a ellos mismos y eso es excelente. El juego está muy bien para divertirnos, pero creo que hay por ahora otras prioridades. Así que compañero, espero verte en otro video y nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.